Para amarte necesito una razón Y es difícil creer que no exista una más que este amor Sobra tanto dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor ¿Por qué todo el tiempo que pasé junto a ti? Déjate giro suelo dentro de mí Y aprende a quitarle el tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumente más de tres kilos Con tus cantos dulces de esos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a quererlos que dos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un prato Música